Dice el contexto económico, ayer lo dijo nuestro gobernador en San Nicolás, pero nosotros seguimos peleando y seguimos luchando y hasta que, ya como dije, a lo mejor exageradamente, hasta que dejemos la última gota de sangre o de sudor, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de darle a la comunidad lo que tenemos que darle. Solamente le pedimos, esto es una colaboración que le pedimos a la comunidad que nos parece importante, que vivimos de nuestras tasas municipales, que aquellos que puedan pagar las tasas municipales, que nos den una mano y que las paguen, porque se trasunta en todo esto, se trasunta en todo lo que está pasando en este momento. Y esta es una realidad y seguimos dando realidades a aquellos que piensan que no, nosotros seguimos dando realidades. Camilo, ¿qué significa este edificio en medio de este contexto? Bueno, nosotros tenemos una dinámica de trabajo, y esta dinámica de trabajo que empezó hace ocho años, tiene prioridad en la educación, en los niños, acá va a haber más de 40 niños, que no es más que 40 familias que van a estar acá, y es pensar en 40 niños que van a ser adultos, por lo tanto tienen que estar con las mejores condiciones posibles, con los mejores profesionales posibles, y en un centro que, como decíamos, lo terminamos con fondos municipales. Me parece que hay que hacer acá una aclaración que no es menor, este es un barrio de todo asfaltado, este es un centro de desarrollo infantil, es un barrio que le ha cambiado la vida, veíamos que se acercaban algunos vecinos. Y a qué viene uno al Estado, si no es a dar soluciones, y no a hacer marketing del ajuste, si no, me parece que lo que hay que hacer es, con los fondos públicos, administrarlos eficientemente, responsablemente, y darle soluciones a la gente, porque están para eso los fondos públicos. Ni para ajustar denodadamente, y mucho menos, porque la verdad que ser corajudo con los que menos tienen, que son los jubilados y los niños, y las personas con discapacidad, me parece un poco brutal. Nosotros no pensamos eso, pensamos que la gente tiene que tener su asfalto, que los vecinos de Salto se merecen sus cloacas, vamos a abrir otro pozo de agua, porque estamos pensando en el verano que viene, y uno viene al Estado a trabajar y gestionar responsablemente, para llevarle soluciones a la gente. Y bueno, y acá en Salto, creo que lo podemos seguir haciendo, esperemos que la situación económica mejore, le deseamos lo mejor al Presidente de la Nación, que pueda conducir los destinos con la máxima responsabilidad posible, pero que piense un poquito también, con todo respeto, lo que merece su investidura presidencial, que piense un poquito en lo que menos tienen, que me parece que son los que más están sufriendo. Nosotros acá lo hacemos hace 8 años, y el cura ya hace 50 casi, perdón por la edad, porque son muchas gestiones y muchos años de política, pero este es un pueblo que ha crecido enodadamente, pensando en tres cosas, en trabajo, educación y salud, y se ve a las claras. Así que se nos infla el pecho a la compañera Vicky y a todos los profesionales en esta inauguración, porque costó mucho y muchísimo esfuerzo. La historia, bueno, ya habías hablado en el discurso, pero bueno, nuevamente, te notamos muy emocionada. Sí, estoy feliz. La verdad es que tengo el pecho lleno de felicidad. Así es. Es un día muy importante, es generar nuevas oportunidades, como decía Cami, para los usuarios que ya estaban utilizando el centro de día y que hoy van a sumarse al centro de desarrollo infantil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!